Después estalló social, te fuiste de mega. Lo he costado, pero creo que me expliques cómo fueron tus sensaciones en ese momento, sobre todo en un momento tan complicado como socialmente, y como lo del mucho gusto que me explicaste hace un rato, porque hubo muchos cambios también. Nuevamente ahí vamos al perfil sintiente, porque en el fondo ahí me tocó a mí vivirlo y experimentarlo, y en un principio hay un tema como que es de desarraigo, como que te sacan de un lugar que tú sientes como tu casa, y en el cual llevaba yo 19 años. Pero fíjate que en una reflexión general, entendiendo que los canales, los medios, pueden tomar siempre las decisiones que ellos estimen y orientar el rumbo del barco a donde ellos quieran, eso es incuestionable, a mí lo que me distancia en general, y ahora también lo hemos visto, incluso lo que pasó con el equipo del huevo fue en salida, es que las cosas se pueden hacer mejor. Se puede terminar una relación laboral de una manera más honesta, sin tener que recurrir a las necesidades de la empresa, o sin tener que darte una explicación como ocurre muchas veces ahora. Yo creo que es natural, normal, lógico que los ciclos se terminen. Yo no podría cuestionar la facultad que tienen los que están a cargo de un medio de colocar o sacar personas, pero el trato humano muchas veces termina dañando más que la acción, porque todo se puede hacer bien. Y por lo general, que es una práctica muy propia de la televisión, se termina haciendo mal. Se termina exponiendo a la persona que sale y no se le termina dando un trato justo y correspondiente a la entrega que tuvo. Y marcó mucho lo que le pasó recién al Melate y al equipo del huevo, porque también es lo mismo. O sea, además tenía la perfecta posibilidad, decisión y autoridad para terminar con el programa cuando quisiera. Pero ¿por qué lo tenían que hacer de mañana tan horrible? Esas malas prácticas, esas malas costumbres de la televisión, creo yo que hay que erradicarla. Erradicarla. Claro. ¿Cómo fue tu salida en Melate? Fue dolorosa, por supuesto, sorpresiva, es muy cierto, y un profundo aprendizaje. Mirándolo también en perspectiva, porque la perspectiva te la da el tiempo. Yo creo que es verdad eso, aunque sueña frase común, de que cada dificultad es una oportunidad, porque a mí me obligó a reinventarme, me obligó también a mirar el futuro con otras perspectivas. Yo creo que hoy día las relaciones laborales también las enfrento de otra manera, menos emocional, ¿ya? Como lo había hecho con Mega, donde tenía la camiseta muy puesta. Eso no quiere decir que no me comprometa, pero yo también hoy día entiendo que las relaciones laborales están en otro espectro, y la emoción hay que colocarla en su justa medida. Y por otro lado, también me permitió algo muy bonito, porque fíjate que yo, a mí siempre me gustó la cocina, y era un muy fanático de Masterchef, pero estando en Mega, jamás hubiera podido participar del programa, y tuve la chance, una vez que salí, de poder hacerlo, de poder estar en una edición muy linda del Masterchef Celebrity, con un grupo humano maravilloso, con el cual hasta el día de hoy todavía no nos juntamos, aparte me fue bien, terminé entre los diez primeros, que es una cuestión que yo jamás hubiera esperado, y me regaló el amor profundo por la cocina. Yo tenía antes amor por la cocina, ahora tengo amor profundo por la cocina, me entregó conocimiento, y creo que ese amor por la cocina me da acompañar ya toda la vida. O sea, yo digo, de verdad no voy a parar de cocinar hasta que me muera. Rico igual fue, además. Sí, claro, me encanta probar. Tengo ganas de estudiar también un poco más, algunas cosas más específicas. Mi límite hasta el minuto es la cocina molecular. Claro, ahí no he llegado a trabajar en algo tan profundo y que es más bioquímico, pero yo hoy día prácticamente puedo preparar cualquier cosa. De todo, bueno. Totalmente, y eso se lo debo a Masterchef, y aparte fue un grupo humano y un programa que me encantó, y también muy agradecido a Canal 13, yo nunca había estado en Canal 13, y de verdad ocurre eso, de que más allá de la situación en la que está hoy, el Canal 13 tiene como una impronta, un sello, como que desde que tú llegas ahí te hacen sentir que estás ahí dentro de una empresa con mucha historia, con un canal que tiene un protagonismo muy relevante en Chile, y uno lo siente, tiene una propensión a la excelencia, que yo la valoro mucho porque nunca había estado ahí, y es algo que aprendí también dentro de Canal 13.